Distraer, entretener, confundir. Estos parecen ser los propósitos del gobierno colombiano empeñado en hacer circo al administrar para satisfacer a la tribuna. Tal parece su propósito al promulgar el miércoles 22 de julio el acto legislativo que modifica el artículo 34 de la Constitución Política del país y por medio del cual se estableció la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Como es conocido, el pasado 18 de junio la plenaria del Senado aprobó esta ley, celebrada en la Casa de Nariño como gran logro cuando la misma no agrega nada nuevo a la lucha contra la violencia sexual y física que sufren cada día niños y niñas en todo el país. Mucho menos agrega soluciones para superar las causas estructurales que someten a millones de ellos y ellas a la pobreza y a la violación de sus derechos fundamentales. Quienes han valorado de manera muy crítica la posibilidad de aplicación de esta pena aducen argumentos tan válidos como que la pena máxima permitida de 60 años en nuestra Constitución es para los efectos prácticos en sí misma una cadena perpetua. Veamos. El promedio de edad de los agresores investigados por este tipo de delitos es de 39 años y 73 años es el rango de esperanza de vida de los colombianos. Este tipo de delitos están excluidos de toda posibilidad de beneficios jurídicos, de manera que la vida no le alcanza al condenado para purgar la misma, a no ser que viva 100 o más años. Es decir, la ley con apariencia de amor por los niños, niñas y adolescentes que firmó Duque no hacía falta. Pero lo que sí era necesario era circo, espectáculo, entretener, desinformar y satisfacer así la tribuna empalagada con la berraquera de un gobierno que sí castiga a los delincuentes. Mientras tanto, todo sigue igual. Veamos. Pese al código de la infancia y la adolescencia, a la supuesta prioridad que establece para esta población, 2.500.000 niños viven en condiciones de pobreza, del total de 10.249.288 niños que hoy viven en Colombia. Es decir, por cada 4 niños, 1 vive en pobreza. Situación agravada si miramos a quienes viven en barrios periféricos o en el campo, caso en el cual la realidad de pobreza ya cubre a 2 de cada 4 niños o niñas. La pobreza y con ella la inadecuada alimentación propicia desnutrición crónica, la que en menores de 5 años lleva a un retraso en talla para el 10.8% de esta población y en el caso de los pueblos indígenas a que cada uno de 3 niños sufra desnutrición crónica. Una realidad que conlleva un inadecuado desarrollo cerebral y físico, lo que marcará por el resto de sus vidas a estas personas, tanto en el estudio, en caso de ir a la escuela y luego al liceo, como en otros desempeños. Personas que cuando sean adultas accederán a empleos menos calificados y por tanto a menores salarios. Realidad que para el caso de las niñas lleva a que 17,4% de las adolescentes entre 15 y 19 años sean madres precoces o estén embarazadas y en muchas ocasiones obligadas a matrimonios no deseados y seguramente a padecer por varios años violencia física y verbal, aislamiento social, depresión y con todo ello una vida infeliz. No solo esto, según informes de Save the Children, Colombia tiene uno de los peores indicadores de América, apenas superada por Venezuela y Guatemala, en homicidios de niños, que es de 22,1 por cada 100.000 niños. Esta organización también denuncia la escandalosa prevalencia del desplazamiento forzado de menores como indicador de su afectación por el conflicto. Indicadores que denuncian que en nuestro país el 7,8% de las personas entre 5 y 17 años de edad están obligadas al trabajo. La descolarización alcanza al 7,7% para las etapas básica y media. En todos los casos, las niñas padecen en mayor escala exclusión, trabajo, violencia y otras violaciones, todas ellas a pesar de estar prohibidas por los códigos. Realidad de violencia múltiple que acusa a un gobierno y a una clase dirigente que no va más allá de discursos y falsas promesas, por lo cual tienen que recurrir al espectáculo, al circo, a distraer, para aparentar que hacen mucho por las niñas y los niños y adolescentes. Pero como vemos, la realidad los desmiente y acusa. No olvidemos, en Colombia por cada 1.000 niños nacidos vivos mueren 15,3 antes de los 5 años. Muerte prematura que para el caso de quienes nacen en la Guajira significó que en sus escasos 8 años, entre 2011 y 2018, y por desnutrición, 4.770 de ellos y ellas murieran. Muerte que tampoco los desamparó cuando de los falsos positivos se trató, entre los cuales fueron asesinados a levemente personas de 15, 16, 17 y 18 años. Una realidad de violencia, pobreza y exclusión que parece ocurrir solo en poblaciones periféricas, pero no es así. En tiempos de pandemia quedó al desnudo que en Bogotá por lo menos 300.000 de los 800.000 estudiantes de primaria y secundaria con que cuenta la ciudad no tienen acceso a computador ni a red wifi. Es decir, no pueden desarrollar su proceso escolar de manera adecuada o han quedado excluidos en la práctica del proceso educativo. Una realidad que permite preguntar ¿Quiénes merecen la cadena perpetua?